Bienvenidos a esta primera conferencia inaugural respecto a los procesos constituyentes en la región, pero con el ojo puesto, como es obvio, por el momento en el proceso chileno. Los desafíos que enfrenta el proceso constituyente chileno, de una parte, diría yo, desde el punto de vista jurídico constitucional, donde entonces vamos a tener a la profesora Marianne Coindert, y luego los desafíos político-constitucionales del mismo proceso a cargo de Camila Vergara. El desafío de una constitución en general, y de esta en particular, a mí me parece que es reemforzar la democracia. De eso se trata. Si la mayoría del pueblo chileno quiso cambiar de constitución, es para ir hacia una constitución más democrática. Me parece que eso es algo claro para iniciar esto. La primera pregunta es, ¿de dónde viene el poder? ¿Cuál es el origen del poder de organizar la sociedad? ¿El poder político viene de Dios, de la naturaleza? ¿Se puede decir simplemente que viene de la voluntad del pueblo? Y en Chile, en la ocurrencia de ese pueblo que estuvo en la calle y que se reunió en torno a un referéndum para exigir esto. Los derechos fundamentales que fundan la democracia, que deben ser afirmados en cada nueva constitución, cual sea esa constitución, nueva o no incluso, esos derechos del hombre, del humano, deben venir de la voluntad del pueblo claramente afirmada. Hay que reafirmar los derechos humanos clásicos, libertad, igualdad y todo lo que declina. Libertad de opinión, de creencia, de manifestación, de opinión y derechos más modernos. Y eso fue muy claro en el pueblo chileno, derechos económicos y derechos sociales, que eran frenados por la constitución que tienen hasta ahora y que impedían el Estado intervenir, por ejemplo, en términos de educación, de trabajo, de salud, etc. Estos derechos económicos y sociales no son para nada derechos recientes. Los griegos tenían en su constitución, la constitución de Atenas, prevían que Atenas tenía que asistir a los más pobres. En 1791 en Francia la teníamos y aún más en 1793 y luego 1848 en muchos países también a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero sobre todo en nuestra época contemporánea hay otros aspectos que tenemos que desarrollar. Obviamente la igualdad hombre y mujer, que debe tener una dimensión sumamente importante. Estamos hablando de un país católico en el cual esa igualdad, a esa igualdad le cuesta instalarse porque la imagen de la mujer como santa virgen es maravillosa, obvio, pero no es una imagen a cual todas las mujeres aspiran, ¿no es cierto? Más ampliamente la cuestión de la igualdad de género, ¿no es cierto? Luego es un tema que es sumamente importante para mí, mi especialidad en derecho constitucional del medio ambiente, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, cómo integrar en una constitución la protección del medio ambiente. Hoy en el mundo desde el 2019 tenemos 170 constituciones que aseguran la protección del medio ambiente, dentro de las cuales hay un centenar que afirma deber proteger al medio ambiente y luego que afirman el derecho humano a un medio ambiente sano. Entonces hay que poder afirmar derechos naturales, el derecho humano a un medio ambiente sano a un medio ambiente sano y luego también los que son consagrados en como el derecho a la información, a la participación y a la acción en justicia en materia de medio ambiente. En materia de derecho medioambiental también podemos hablar de subrayar disposiciones específicas sobre la acción contra el cambio climático, protección de biodiversidad, el principio de no regresión o la protección de los recursos para garantizar lo que algunos llaman los límites planetarios, pero que podemos llamar también la garantía del carácter habitable del planeta. Este proceso constituyente empezó con el levantamiento popular de octubre, o sea, empezó con los estudiantes de secundaria, cuando de cuarto medio, tercero medio, que de hecho no pueden ni siquiera participar en este proceso constituyente, paradójicamente, porque todavía no son mayores de edad. Ellos organizaron esta desobediencia civil masiva en el metro luego de que se subiera por 30 pesos el pasaje y claramente 30 pesos no era un problema muy grande visto desde las élites, pero sí desde la familia trabajadora, ya que 30 pesos diarios entre ida y vuelta significaba una merma en el presupuesto familiar de las clases trabajadoras. Y esto en el fondo no pudo ser parado por el gobierno. Se vuelve un proceso constituyente desde abajo y luego lo que pasa es que las cúpulas, y en este hay que recordar que los partidos políticos, las distintas instituciones del Estado tenían una aprobación menor del 10% a este punto. O sea, los partidos políticos no eran válidos, legítimos interlocutores del proceso. Sin embargo, el 25 de noviembre se juntan en una reunión extra legal, ya, en las oficinas del Partido Socialista en el Ex Congreso, y durante algunas horas se pacta entre el gobierno y los miembros de la Ex Concertación y algunos líderes llamados a dedo en el fondo para negociar una salida a la crisis. Y lo que se negocia es en el fondo el plebiscito, ya, por una nueva que comienza formalmente el proceso, un proceso que ya pacta este plebiscito con dos requerimientos que fueron muy impopulares, ya, y que fueron vistos como una usurpación de la tendencia. Una fue el requerimiento de la supermayoría de dos tercios, ya, la idea de que se tiene que alcanzar por cada artículo los dos tercios. Y el otro es que no se puede, en el fondo, que el proceso tenía que respetar los tratados internacionales que Chile ya había suscrito. Entonces, el gran desafío aquí es que, de partida, tenemos un vicio de origen, ya, porque este viene con reglas de amarre, ya, que las personas no se han olvidado que existen. Y claramente ahora, en abril, el 11 de abril, cuando se elijan a los candidatos, vamos a ver si se alcanzaron los dos tercios o no. Lo más probable es que no, por lo menos desde mi punto de vista. Y eso no porque, en el fondo, los partidos políticos tengan tanto arrastre, sino porque, de nuevo, se aplicó la ley electoral, la misma que para la Cámara de Representantes de Diputados, que era distrital, con listas, y eso hizo que las listas de los partidos tuvieran más beneficios y tuvieran más cupos y tuvieran más financiamiento para la propaganda política. Hay un tema de legitimidad, de fondo, y que se canalizó a través de las organizaciones populares que empezaron a surgir desde ese minuto en que el pueblo se levantó. Inmediatamente hubo cabildos, asambleas, que ya venían, en el fondo, con un know-how, por así decirlo, desde el proceso de Michelle Bachelet, que fue un proceso fallido, pero fue un proceso donde las personas se juntaron y pudieron deliberar acerca de lo que querían en una nueva constitución. Entonces, ahora ya tenían esa expertise, sobre todo en las comunas de Santiago más acomodadas, y esto prendió como el fuego, en el fondo. En todos lados hubo esta organización popular bien en contra de lo que estaba pasando electoralmente. No se sumaban ni a las candidaturas independientes ni a los partidos políticos. Y entonces vemos que hay dos carriles en este proceso constituyente. Uno que es el electoral, formal, legal, y el otro que es el popular, informal, y que está tratando, luchando de poder, en el fondo, conectarse con el proceso formal. Y este es el gran desafío. ¿Por qué? Todavía no se definen las reglas de cómo se va a conectar la Asamblea, la Convención Constitucional, con la sociedad civil. Porque estamos de acuerdo de que Chile no quiere la misma constitución que tenían antes, no quieren una mejor versión de la constitución de Pinochet, sino que hay unas ganas, en el fondo, de cambiar una democracia exclusivamente representativa por una democracia realmente participativa, en que las personas no solamente tengan voz, sino también voto. Y en el fondo no solamente voto por representantes, sino que voto por políticas, por leyes, por lo que las personas quieran. Entonces, ¿qué tipo de democracia participativa queremos? Ese es el gran desafío. Y ese desafío es junto con el proceso constituyente. Creo que ese proceso se va a constitucionalizar mientras se hace, en el fondo. Quizás los consejos y asambleas y cabildos van a empezar a reaccionar, y van a empezar a tomar decisiones desde abajo. Y esto va a tener que ser, en el fondo, evidenciado y constitucionalizado, codificado, y es ahí donde van a ser un nuevo régimen, que quizás va a ser un ejemplo para el resto del mundo, de cómo entregarle poder redar a las personas. Encantada de estar con ustedes esta tarde. La verdad que es un seminario muy importante para empezar a ver también un poco cómo han sido las experiencias vecinas y qué podemos extraer, ¿no?, de toda esa experiencia comparada. Todo lo que han aprendido y todos los desafíos y limitaciones, digamos, que generaron estos procesos. Para ello vamos a tener el agrado hoy de poder escuchar intervenciones de profesores y profesores y profesoras destacadas, connotadas en este ámbito. Empezamos entonces la ronda de exposiciones. Muy agradecida por la invitación que me han hecho para participar en este importante seminario. Quiero arrancar mi presentación, digamos, presentar en esta ocasión con la experiencia ecuatoriana de la constituyente de Montecristi. En Latinoamérica el debate sobre la reforma constitucional ha sido constante, como todos sabemos. Los debates y las reformas, por ejemplo, de los años 70, que básicamente estaban vinculadas a los retornos a la democracia en varios de estos países, nos dice que hemos estado en constantes procesos de reforma y contrarreforma de nuestras cartas políticas, básicamente buscando restaurar los sistemas democráticos o constitucionalizando el neoliberalismo ya por los años 80 o buscando remontar la crisis de legitimidad de la clase política que, digamos, que había generado, que comenzaba a generar precisamente el neoliberalismo. Es en este último proceso de búsqueda de salidas a la crisis de legitimidad de la clase política, a la búsqueda de salidas a la crisis económica, cultural, social, que vivía en nuestros países que en la década de finales del siglo XX, comienzos del XXI, muchos países nos planteamos reformas, nuevos procesos de reforma constitucional. Todas estas tienen en común que son fruto de una peculiar activación del poder constituyente que condujo en mayor o menor medida a desatar cambios que sin duda abrieron caminos para la transformación de sus sociedades en aspectos que aún son materia de disputa de sentido y también de activación social. La Asamblea Constituyente Ecuatoriana no escapó de esta historia, no escapó de esta historia, por lo que también su contexto previo fue esta realidad de debilidad institucional, de inestabilidad política, de déficit democrático, de desigualdades sociales y económicas, que en este caso venían acumulados desde el retorno de la democracia en 1979, en el caso del Ecuador, y los altibajos democráticos que vivimos, llegando al extremo de tener en 10 años, entre 1996 y 2007, siete presidentes y un Consejo Supremo de Estado que duró un día. Pero más allá de la anécdota y a diferencia de épocas anteriores en donde la explosión social y la crisis política era el detonante de las constituyentes, con Rafael Correa ya de presidente en la Asamblea Constituyente se convertiría en algo inusual, se convertiría en un programa de gobierno. El 30 de septiembre del 2007 fueron elegidos 130 asambleístas constituyentes, de los cuales Alianza País, que era la organización apoyada por el expresidente Rafael Correa, obtuvo el 70% de los escándalos. De los 80 asambleístas electos por Alianza País, un alto porcentaje venía de una importante trayectoria social, profesional, académica. Otra característica fue la alta participación de las organizaciones en el departamento. Esto hizo que prácticamente se creara una sensación de que la constitución de Montecristi fue una constitución hecha a mil demás. No solo hecha por los expertos, ni mucho menos, sino hecha por la gente, por las organizaciones que pudieron poner textos, constituciones en el cuerpo de la constitución. La constitución de Montecristi, en estricto, está hecha para la transformación social. En la estructura del cuerpo constitucional encontramos una concepción dinámica de la constitución, una perspectiva de derecho como herramienta de transformación social, un manejo dinámico del formalismo y del antiformalismo y un concepto de constitución que la entiende como pacto político, como norma, pero también como programa político. Estas y otras características que por el tiempo no puedo abondar son el resultado de este sui generis proceso constituyente que sufrió el Ecuador, que enfrentó el Ecuador en el año 2007 y que dio como resultado la constitución de Montecristi. En el momento en que se genera la idea de una asamblea constituyente en Colombia, estábamos padeciendo una de las peores crisis de la historia de Colombia. Teníamos unas cotas de extrema violencia, la presencia del narcoterrorismo, que incluso en aquella época lo que buscaba era controlar el Estado o crear una especie de narcodemocracias. Poco antes del proceso constituyente fueron asesinados tres candidatos presidenciales. Luego los colombianos encontramos que estábamos, si no en el abismo, por lo menos al borde del abismo, que era francamente una situación límite a la cual se agregaba, dijéramos, el conocido desprestigio de los políticos y en particular en el caso concreto de Colombia, además, tres intentos de reforma por las vías ordinarias a través del Congreso que habían fracasado. Luego teníamos una mezcla de enormes preocupaciones en un mar en el que creíamos que la llave del cambio constitucional era irrecuperable. En este momento crítico, en vez de acudir, dijéramos, al camino autoritario, a la dictadura, al golpe de Estado, que de alguna manera hacían presencia en Latinoamérica, es casi una paradoja que haya optado por convocar una asamblea constituyente cuyo propósito y también cuyo resultado fue el de ampliar la democracia, poner en vigencia la idea del pluralismo, del respeto a las ideas de los demás y lograr una configuración constitucional mucho más equilibrada. El origen de la convocatoria de la constituyente en Colombia nació en las universidades a través de un movimiento juvenil que se autodenominó la séptima papeleta. ¿Qué quiere decir séptima papeleta? Como se venían las elecciones en el año 91 pues la idea era introducir una papeleta adicional, una balota electoral adicional con carácter informal pidiendo la convocatoria de una constituyente algo que no estaba autorizado en el ordenamiento vigente. Allí empezaron a sumarse fuerzas políticas rápidamente todos los candidatos presidenciales de la época adoptaron esa misma bandera y se comprometieron a implementarla y luego del triunfo de César Gaviria la caracterización de lo que sigue es de un fuerte liderazgo presidencial. Gaviria había prometido en la campaña que impulsaría la constituyente y en efecto no sólo lo hizo en términos normativos sino en un grado de actividad y de preparación y de acompañamiento dijéramos de la búsqueda de la mayor participación de las distintas fuerzas políticas que terminó generando un mecanismo que finalmente se expresa a través de la votación popular de la configuración de la constituyente y el comienzo de sus sesiones en febrero de 1991. Es muy llamativo que si bien era multifacética y muy abigarrada la asamblea realmente ahí hizo presencia como una especie de eclosión de fuerzas que de alguna manera habían estado en hibernación completamente ajena al tradicional bipartidismo de la política colombiana sin embargo había una especie de consigna tácita que fue la de la búsqueda de consensos. Uno de los efectos inmediatos de esta configuración que como he dicho es abigarrada donde hicieron presencia por ejemplo por primera vez y esto es importante para quienes nos están siguiendo la representación de etnias de grupos indígenas la representación de una tradición colectiva afrodescendiente que realmente había pasado desapercibida en la historia de Colombia repito fue un panorama de fuerzas nuevas prácticamente sin políticos tradicionales los políticos tradicionales se refugiaron en sus partidos ejercieron la oposición como ya lo dije hasta el momento en que ya la constituyente anegó con su espíritu toda la vida pública colombiana pero el efecto es que en ese trasiego muere el tradicional bipartidismo colombiano que llevaba vigente 150 170 años de tal manera que una de las características culturales que me parece que son tanto o más importantes que las jurídicas de la constituyente es que realmente nació una especie de país distinto que nosotros mismos no habíamos visto había una sociedad sumergida que allí hace presencia y que se ha perpetuado con vicisitudes claro está y que hoy hace parte del escenario político colombiano me parece que si hay una sociedad mucho más moderna abierta tolerante y una sociedad en la que por fin los derechos se vistieron de derechos y no sólo de caridad bueno muchas gracias en el caso boliviano desde los años 70 y principios de los 80 empieza a proponerse la idea de avanzar hacia un estado plurinacional durante la década de los años 80 y comienzos y comienzos de los 90 se empiezan a generar las llamadas marchas por el territorio y por la vida que buscaban justamente la ratificación del convenio 169 de la OIT pero a la vez la reforma de la normativa relacionada a tierras y a territorio por eso se llaman marchas por el territorio y marchas por la vida y en estas marchas ya de finales de los años 80 del siglo pasado principios de los 90 ya se empieza a escuchar la petición de asamblea constituyente y la petición de avanzar hacia un estado plurinacional la crisis del modelo neoliberal en el caso boliviano se va a dar durante la década de los años 90 principios del 2000 y ello tiene dos elementos centrales que se encuentran en el preámbulo de la constitución del 2009 la llamada guerra del agua y la llamada guerra del gas a esto es a lo que yo llamo memoria corta porque son básicamente este conjunto de procesos sociales y políticos que van inscribiendo van instaurando en el imaginario de los bolivianos la idea de una asamblea constituyente que pueda llevarnos a un estado plurinacional a un reconocimiento amplio y pleno de los derechos de pueblos indígenas pero a la vez a un cambio de modelo de estatalidad a un cambio de un modelo de la intervención del estado en la economía el año 2006 asume Evo Morales el gobierno e inmediatamente pasados tres meses básicamente de su gobierno promulga la ley de convocatoria a la asamblea constituyente los constituyentes solamente podían participar mediante partidos políticos es decir que los constituyentes debían ser propuestos en las listas de los partidos políticos en Bolivia hubo una variación se hablaba de partidos políticos agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas que tenían la posibilidad de llevar listas de candidatos en la práctica solamente se habilitó o sea en la práctica solamente se presentaron en todo caso partidos políticos y agrupaciones ciudadanas se da la elección el partido mayoritario es el partido de Evo Morales del movimiento al socialismo sin embargo no logra los dos tercios si no logra el 50% más un voto es decir un poco más no llega a los dos tercios de asambleístas que el movimiento al socialismo quería la aprobación del texto constitucional por 50% más uno obviamente porque era la cantidad de asambleístas que el movimiento al socialismo tenía en cambio la oposición buscaba que sea por dos tercios en consecuencia este debate sobre el reglamento de debates justamente y el reglamento interno de la asamblea constituyente llevó a que la asamblea se paraliza y mientras se debate el tema del reglamento de debates y el cómo se va a aprobar la constitución se sucede algo que es muy importante que yo por lo menos quisiera destacarlo y que me parece que es una 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 lección valiosa del proceso constituyente boliviano se va construyendo un sujeto constituyente no al interior de los asambleístas per se sino en algo que yo por lo menos lo denomino exterior constitutivo una afuera de la asamblea me refiero al pacto de unidad el pacto de unidad es la reunión de las organizaciones sociales tanto campesinas indígenas de toda Bolivia el pacto de unidad reúne en sí a más de 20 organizaciones sociales y estas 20 organizaciones sociales presentan un documento político una idea del estado que estas organizaciones sociales pensaron la propuesta del pacto de unidad es en sí la estructura el eje ordenador el esqueleto podríamos decir de la constitución y es la propuesta del pacto de unidad la que va formulando algunas ideas claves transversales que si muy bien algunas de ellas se desdibujan más adelante pero todavía su huella está presente la asamblea constituyente va a tener una etapa de aprobación del texto constitucional muy conflictiva podríamos decir que no llega jamás a tener la posibilidad de aprobarlo por dos tercios y en consecuencia empieza un proceso de conflictividad muy grande es decir la asamblea constituyente no pudo terminar de redactar el texto constitucional no pudo lograr estos dos tercios porque había un conflicto muy grande pero a la vez había un exterior constitutivo una fuera que generaba otro tipo de dinámicas al proceso constitucional bueno me quedo acá como para ver de dialogar con ustedes más adelante muchas gracias hay personas que particularmente mirando desde otros continentes consideran que esto es algo paradójico efectivamente el país llevaba casi tres décadas de una cierta estabilidad democrática alternancia en el poder entre distintas coaliciones es efectivo que la pobreza se redujo del 40% que heredamos de la dictadura militar el año 89 a un 10% del año 2018 y sin embargo el 2019 experimentamos la peor crisis política social en medio siglo lo que lleva a la pregunta de cuánta desigualdad es compatible con una democracia sustentable una constitución hecha entre cuatro paredes por personajes afines a la dictadura que luego la junta militar revisa e imponen un previsito fraudulento ese es el origen de la constitución que nos rige tuvo por 15 años de los últimos 30 senadores no elegidos democráticamente que le daban una mayoría artificial a los herederos políticos de la dictadura del partido UDI y Renovación Nacional en el Senado tampoco los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas estaban bajo control civil el presidente no podía pedirle la renuncia hasta el año 2005 esto llevó a varios autores a precisar que Chile no tenía un genuino pacto constitucional teníamos una constitución cuyo diseño fue justamente el evitar que se desmantelara algunos elementos del modelo neoliberal particularmente ortodoxo introducido por la dictadura militar por parte del sistema democrático con esto como contexto previo y es una apretada síntesis de algo que da para una muy larga discusión llegamos al año 2019 las razones que subyacen a eso son demasiado complejas van más allá de mi expertiz pero claramente llamó la atención que tuvo dos elementos distintivos fue masivo y en algunos momentos muy violento rápidamente se pasó a la idea de una nueva constitución como una demanda central y hoy día está todo el arco político comprometido por lo menos de la boca para afuera con este proceso puntos claves que ocurrieron inmediatamente a continuación fue una reforma al proceso constituyente que recibió casi el respaldo unánime en el Congreso para agregar la paridad en la composición de la convención constitucional esto no tiene precedentes ni en la legislación que regula los órganos políticos en Chile y es hasta donde tengo noticia la primera vez en la historia de una asamblea constituyente en que va a haber paridad de género la demanda por escaños reservados a los pueblos originarios a los pueblos indígenas chilenos va a tomar un año o más y fue recientemente aprobada a fines del año 2020 está por verse yo diría la gran pregunta que surge del proceso constituyente chileno yo soy relativamente optimista en que va a haber acuerdos probablemente va a costar mucho va a haber momentos de mucho drama momentos en que el fracaso parece inminente pero mi impresión es que está bastante claro y uno ya lo nota en algunos de los candidatos que estuvieron por el rechazo el 25 de octubre que ahora dicen es inevitable que tengamos que llegar a un acuerdo porque tienen conciencia que ya fue tal repudio en la constitución de la dictadura que en la incertidumbre constitucional va a continuar aunque jurídicamente no sea el caso desde el punto de vista sociológico va a ser así así que termino con estas palabras y dando las gracias a nuestros colegas de Colombia de Ecuador y de Bolivia que nos han dado bastantes pistas ante un proceso que nos tiene muy entusiasmados a los chilenos muchas gracias me gustaría un poco hacer como intentar encontrar los puntos comunes o sea lo que me parece relevante y común en todas las diferentes ponencias que se han expuesto y el primer punto en común que me parece muy interesante es una creencia una creencia en el poder de las constituciones una creencia en el constitucionalismo y en su capacidad en cambiar la organización de la sociedad y eso me parece muy interesante ver como en Latinoamérica se relacionan en los movimientos sociales una reivindicación constitucional como señal de un cambio que se desea el segundo punto en común entre todas sus ponencias es la cuestión la importante no tan de quién va a componer la asamblea sino de las condiciones de los procedimientos a través de los cuales los debates se van a organizar y lo que me parecen interesantes dos aspectos a través de todas sus contribuciones la primera es la importancia de la dimensión pública y transparente del proceso una dimensión que se va a traducir a través de la publicación de los trabajos expost pero también que se va a traducir durante el proceso por la implicación de la sociedad civil o sea del resto de la sociedad en el proceso el segundo tema a propósito de la organización es la calidad del debate o sea el debate tiene que ser transparente pero también de calidad y esto me parece muy interesante y he comprendido que siempre el proceso ha sido acompañado por unos expertos unos procesos que sean mucho debatidos los modos de redactar de discutir durante los procesos y esto también me parece un punto en común y muy interesante al identificar los puntos que permiten que esta experiencia sea un éxito estos puntos me parecen un poco unir todas las contribuciones y subrayar a la vez grandes líneas grandes problemas comunes que tienen que enfrentar esas asambleas constituyentes el primer bloque estará presentado principalmente por los representantes de diferentes organizaciones de base de los pueblos originarios y el segundo grupo sería más bien representantes de instituciones ya no las personas asociadas a instituciones sino que las instituciones propiamente dichas en relación a esta temática que nos acaba de invitar y de escribir Verónica objetivo aparte de lo que dijo Verónica ¿no es cierto? es concentrarnos ¿no es cierto? en este proceso constitucional cuáles son las oportunidades cuáles son sus debilidades y flaquezas que ven desde el mundo ¿no es cierto? los pueblos originarios entonces le doy la palabra para que parta Jimena Painequeo por favor hoy día hablamos de la nueva constitución donde nosotros también como pueblo estamos pidiendo hace mucho rato que esta constitución cambie y que tengamos una nueva constitución acá en Chile donde hemos dado grandes luchas sabemos de que está bien difícil la cosa porque si nosotros vemos a nuestro alrededor vemos nuestro Echofil Moñén lamentablemente hoy día todos esos recursos que es de todos nosotros tanto mapuche y no mapuche quienes vivimos habitamos en este país es de todo está en manos de particulares tanto en la tierra como en en el mar lo que está en el océano también sabemos que está exactamente como está en el mar entonces hay una pequeña esperanza aquí porque esto tampoco no va a ser para ahora mucha gente dice cuando nosotros salimos a hablar de la constitución que va a haber un cambio que queremos hacer un cambio dentro de nuestro país y muchas de nuestra gente de mi pueblo se preguntan ¿y seré beneficiado yo? ¿recibiré algún beneficio? eso fueron las preguntas y ojalá en esta nueva constitución se pueda dejar plasmado o puedan devolver lo que es de todos nosotros de todos los pueblos de todos los humanos aquí no hablo solamente del pueblo mapuche sino de todo porque si hubiésemos tenido la riqueza que tiene este país para nosotros para los pueblos no estaríamos en la situación en que estamos en el tema de la salud de la educación de la alimentación de todo lo que nosotros como personas necesitamos para vivir y eso es lo que hicieron en la nueva constitución donde nos privaron de muchas de nuestras riquezas del cobre de la agricultura que llegaron y solamente explotar y hoy día encontramos nuestro campo totalmente explotado y muchas veces nos hablan de que vienen muchos adelantos para nosotros no es un adelanto es un retroceso retrocedemos en la pobreza para nosotros tener pavimentado nuestra comunidad no es un adelanto es una pobreza porque estamos matando la biodiversidad sin embargo hay grandes planices de tierra que es de una sola familia sabemos de que tienen grande extensión de tierra y en las comunidades entonces ahí se ve que es algo muy injusto de lo que de lo que pasó y no sé si en esta nueva constitución se puede hacer algo se puede devolverle a las tierras los espacios para que vivan para que vivan no solamente nosotros los los humanos las personas que somos sino toda la diversidad nosotros llevamos una constitución desde hace 20 años gracias a a unos pasos que se dieron en el marco de los acuerdos de paz nosotros ganamos la constitución pero consideramos que habíamos solucionado los problemas de los pueblos indígenas del país pero vemos que no sin embargo nos quedamos con la satisfacción de que fue un medio para tejer caminos que nos permitan a eso lo que le llamamos la pervivencia en el tiempo y el espacio y lo decíamos así porque porque de aquí a 20 años que ha sido constituida la constitución política de Colombia pues vemos que ha habido una regresividad enorme en los derechos poco que hoy tenemos pues ha sido en una lucha permanente como las movilizaciones los diálogos pero también las denuncias internacionales por ejemplo el derecho fundamental a la vida hoy es vulnerada totalmente en Colombia no solamente para los pueblos indígenas sino para muchas organizaciones sociales del país porque la política neoliberal y extractivista y que pues esto no le pasa solo a Colombia porque sabemos que lo que vive en Chile lo vivimos nosotros no basta con tener una constitución porque de todas formas se viola es un medio para nosotros decíamos engancharnos y tejer procesos como lo que hemos construido hoy en Colombia los sistemas propios e interculturales el derecho a la educación propia intercultural el derecho a la salud el derecho al territorio pero para poder que esto se materialice lógicamente tiene que haber una fuerza organizativa muy fuerte de los pueblos para poder proteger lo que hemos conquistado y avanzar en lo que nos falta entonces a veces se utiliza la constitución para violar los derechos y por eso hoy en Colombia está muy fuerte el debate en estos tiempos y en estos contextos el derecho fundamental a la consulta previa porque es un derecho que es supraconstitucional que no es constitucional sino que fue ratificado a raíz del convenio 169 pero que hoy el gobierno está buscando todas las maneras de acabar con ese derecho ese sería mi aporte y desde lo que hasta el momento venimos reivindicando en Colombia en el marco de avanzar en los parlamentares como es la constitución política y el bloque constitucional que son los derechos internacionales muchas gracias nosotros como pueblos y nacionalidades ahora estamos conformados con 18 pueblos y 15 nacionalidades ya tenemos digamos al momento 13 años de una nueva constitución en el Ecuador yo pongo aquí sobre todo los principios fundamentales que está puesto en la constitución del 2008 y que me parecen importantes recalcar sobre todo ya el estado de plurinacional e intercultural laico en esta constitución se oficializa el quichua y suar como idiomas oficiales de relación intercultural y hay 14 idiomas originarios que están considerados como para la relación intercultural dentro de los pueblos y nacionalidades esto nace sobre todo de la formulación del proyecto político de la Conaye de 1994 nosotros en este momento nos enfrentamos a que la constitución del 2008 efectivamente recoge muchas de las reivindicaciones planteadas en el proyecto político del 94 pero cuál ha sido nuestro principal reto reconocemos los progresismos que se han dado en cada uno de los diferentes países que son diferentes por supuesto que son diferenciados a cada una de las realidades pero el progresismo aquí en el Ecuador si bien es cierto fue por encima de estos derechos constitucionales reconocidos en la propia constitución que el progresismo conjuntamente en coordinación con los pueblos y nacionalidades se logró plasmar en la constitución del 2002 nosotros tenemos ahora sí no hay respeto por ejemplo en los espacios de movilización los militares policías entran en los territorios indígenas la justicia comunitaria no se lo puede ejercer libremente hay compañeros que ejercen justicia comunitaria y que luego son demandados por el estado esa ha sido también una de las complicaciones educación intercultural bilingüe en este momento no gozamos de autonomía si bien es cierto está adscrita al ministerio a la instancia rectora de educación a nivel nacional ministerio de educación y que antes tenía autonomía como DINEID en este momento ya no cuenta con autonomía nosotros no estamos en digamos en que se pueda formular los propios planes curriculares de las escuelas comunitarias de los colegios comunitarios tenemos también digamos ahorita en este momento uno de los más fuertes sobre todo que es la intervención minera dentro de los territorios no las las compañías mineras las empresas mineras transnacionales mineras conjuntamente con el estado no hay una aplicación real de la consulta previa libre informada a veces se hace se tiende a dividir comunidades y eso ha hecho que en este momento el progresismo en el ecuador sea cuestionado sobre todo por la comunidad sobre todo por los pueblos comunas comunidades pueblos y nacionalidades sobre la violación de derechos constitucionales entonces ahí tenemos también grandes retos sobre la aplicabilidad real en términos reales ya en la práctica de estos derechos conseguidos con la lucha tener la posibilidad de tener una estructura organizativa a nivel nacional nos ha posibilitado canalizar mucho de lo que ahora cuenta con la constitución en este momento el reto fuerte es que con la fuerza de la movilización nosotros efectivamente podamos plasmar ya concretar todos estos derechos constitucionales en territorios de pueblos y nacionalidades la CONAIE logró consolidar con otros sectores sociales a nivel del país con sectores de los transportistas comerciantes entre otros logró consolidar una propuesta del parlamento de los pueblos que se llama Minga por la vida en donde recoge ya necesidades vigentes si bien yo puse el proyecto político del 94 que es la base sobre todo de nuestra demanda pero que hay que actualizarnos puede ser que esta Minga por la vida esta propuesta económica al país de la Minga por la vida pueda ser una suerte de actualización sobre ciertos temas que son necesarios tocar entre Bolivia y Ecuador compartimos bastante procesos similares y creo que en toda la región de la Viejala y por ello también creo que es importante reafirmar que países como el nuestro como Bolivia llega a un proceso constituyente después de muchos momentos de rebelión resistencia anticolonial que es diferente a hablar solamente de violencia de los movimientos indígenas contra sociedades no indígenas creo que ese es un punto muy importante para aclarar a esto se ha sumado también el desarrollo del intelecto indio desde corrientes como el indianismo el catarismo el tupacatarismo el sicismo creo que eso es importante también fundamentar porque tal como en el caso ecuatoriano Bolivia también llega con un proyecto político con un proyecto claro de transformación de un sistema estatal que estaba siendo totalmente excluyente subalternizador pero sobre todo que seguía manteniendo estas relaciones racializadas subalternizadoras y dos elementos que no se pueden perder de vista y que en el caso boliviano han sido muy importantes es el tema de la participación de las mujeres y de los jóvenes en el caso de lo boliviano el tema de la participación especialmente de las mujeres congregadas en organizaciones como las Bartolina CISA ha generado como un alter ego también con la movilización de las mujeres feministas no indígenas y como que ha empujado también a tener una especie de diálogo aproximación tal vez en algún momento yo diría muy pequeño cerrar algunas algunas alianzas sin embargo la agenda de las mujeres indígenas ha sido siempre mucho mayor porque mientras se discutía de sujeto de modelo de estado etcétera se estaba también confrontando un tipo de estado un tipo de institucionalidad existente un tipo y una modalidad de ejercicio de derechos en cambio desde las miradas feministas lo que se estaba haciendo era proponer una mejor participación en un tipo de institución ya existente o la generación por ejemplo de movimientos universitarios que han respaldado también esta movilización indígena y popular bueno tal vez para cerrar un poco este tema los temas claves que han sido del debate interno en la búsqueda de este diálogo con lo externo si se puede decir de alguna manera este estado no incompatible con el desarrollo de las naciones y pueblos un planteamiento desde las organizaciones indígenas originarias campesinas del estado plurinación es decir la posibilidad de reconocer la existencia de varios tipos de sociedades de sistemas que pueden articularse pueden coexistir pueden complementarse esto implica también el reconocimiento de la estatización mayor de la apuesta indígena es decir salir de esa visión romantizada del indigenismo no de que el indigenismo va a estar en su esfera en su grupo no es la disputa del poder político es el ejercicio de la gestión política y pública el otro tema también el planteamiento de este estado intercultural para todas las sociedades en ningún momento las naciones y pueblos por ejemplo excluyen a las otras sociedades no que eso también sea como condenado en algún momento y cuando se habla de naciones y pueblos indígenas se piensa que solo se está hablando de estas sociedades no desde las naciones y pueblos se ha planteado una articulación y un diálogo con las otras sociedades pero a partir de proyectos de descolonización y del desarrollo de otro tipo de relacionamiento con dignidad con igualdad en congestión compartiendo el poder claro que también ha sido todo un desafío incorporar esto porque es realmente es una disputa cognitiva es una disputa filosófica es una disputa también hasta de espacios de discusión y de debate no es nada fácil pero sí creo que es una oportunidad para todas las sociedades de poder reconocernos y de replantear nuestros modelos de una manera tal vez mucho más plural más diversa más influyente para llevar esta experiencia al caso chileno que es el que nos tiene hoy acá conversando una recomendación que podemos hacer desde Colombia es la siguiente los derechos no son efectivos solo porque estén reconocidos en un papel los derechos son un ejercicio que obliga a una lucha permanente por su implementación y por su desarrollo y para ello es importante que este ejercicio constituyente pueda considerar tener tres elementos importantes en el debate democrático que hay en Chile el primer elemento que los hermanos indígenas y la sociedad chilena tiene que aceptar alrededor del debate de la nueva constitución en el país chileno es que se reconozca a los pueblos indígenas su ejercicio de territorialidad es decir que haya una figura en la constitución que permita la inclusión y el reconocimiento de figuras territoriales colectivas el segundo elemento debe ser el del ejercicio a la autonomía política judicial y administrativa de estos territorios que significa el reconocimiento de las figuras y estructuras de gobierno propio y de justicia propia que tienen en los pueblos indígenas en sus marcos culturales que se reconozca el ejercicio de sus competencias y la tercera que es fundamental mis queridos amigos que esto casi no se debate en el continente y tiene que ver con la inclusión en la constitución de el reconocimiento a la participación en la política fiscal de la nación aquí hay que trabajar contra el colonialismo fiscal que el colonialismo fiscal es el colonialismo más importante por la cual se desarrolla el resto de los colonialismos ya luego del mecanismo de control o no o hacia qué referente de la política fiscal de la nación debemos estar articulados tendrá que ser otro debate de otros 20 años yo creo que las las autonomías y el derecho a la libre determinación son una conquista permanente en el tiempo eso no se conquista en un día ni siquiera en uno en 10 años y eso nos hace entender que el movimiento indígena del continente ha llegado a una madurez intelectual de 50 años de medio siglo en el que está llamado a replantear distintas formas de actuación porque en 50 años o en medio siglo de madurez intelectual del movimiento indígena del continente también tiene unos 5 referentes de cuadro directivos pues los pueblos y sus organizaciones indígenas nos vamos a dedicar a ser operadores para contratar los recursos del estado o vamos a ser estructuras de gobierno para reivindicar el ejercicio propio en nuestros territorios entonces recreo este debate porque en 50 años también tenemos debates que resolver de manera interna para proyectar una mayor fortaleza hacia lo externo lo que quiero llamar con esto es que no nos podemos enfrascar en que mientras no se superan estos debates no avancemos no, el movimiento indígena se ha caracterizado por ir avanzando en medio de la complejidad entonces para volver al caso chileno son esas tres cosas mis hermanos que deben pelearse del resto lo vamos organizando en el camino ¿qué ganamos nosotros sin nuestros recursos? ¿qué ganamos nosotros en el debate de la consulta previa de qué pedimos nosotros qué ganaríamos con pedir que participemos en la distribución de la riqueza de la gestión de los recursos naturales del país a través de qué mecanismo mecanismo es que si vamos a participar lo hagamos a través de una política fiscal propuesta por nosotros y que el Estado en su constitución tiene que reconocerle la participación a los pueblos indígenas en la política fiscal porque los derechos de los pueblos indígenas cuestan cuestan recursos Siento yo que siempre el pueblo mapuche y el Estado chileno en relación con las políticas públicas está mucho más desfasado que nuestro hermano y hermana de América Latina lo escucho a ustedes la escucho en sus recientes exposiciones y van 20 años tal vez adelante que Chile ya desde la década de los 80 se plantea en el movimiento mapuche la idea de una nueva constitución un sector del movimiento mapuche ya en la década 80 también ya plantea la idea de la autodeterminación como una forma de poder avanzar en los derechos colectivos del pueblo mapuche en la década 90 se edifican los símbolos de aquello tal vez la buenufolle o la bandera mapuche sea el emblema más representativo de esa camada de lo que se está planteando y la idea de que las autoridades tradicionales sean las conductoras del proceso político pero ya desde el 2010 a raíz de la fuerza represiva que ejercen los gobiernos de la concertación y de la derecha yo en ese sentido si bien veo que hay diferencias en algunas políticas públicas estructuralmente veo una continuidad y en eso sí comparto el diagnóstico que han hecho los hermanos y hermanas historiadores historiadoras sociólogos en fin la comunidad académica mapuche que plantean que vivimos en una situación colonial bajo el estado chileno y como vivimos en esta situación colonial el movimiento mapuche ha tenido que sobrevivir con las dos almas de esta situación por un lado una política represiva y también una política de intento de integrar a los pueblos originarios dentro de una situación de multiculturalismo han habido algunos giros de algunos sectores empresariales por ejemplo que han planteado que el multiculturalismo puede ser una forma de resolver esta conflictividad los escaños reservados fue una no fue fácil yo lo he planteado en los distintos lugares que me toca exponer fue una demanda en que el estado chileno y la clase política se opuso fue creo que Pedro Cayuqueo dijo fue una fue sin amor ¿no? estos escaños reservados y por lo tanto fue una pelea del movimiento Mapuche y de las naciones originarias los Aymara los Rapanui en realidad se armó como un grupo por escaños reservados en que todas las naciones originarias dentro de Chile pelearon para poder conseguir un efímero espacio para el proceso constitucional es mínimo hay naciones que tienen solo un escaño otros tienen un poco más pero sigue siendo un proceso a mi parecer que fue confuso y que hasta el momento que se plebiscitó la idea de una nueva constitución del referentum no estaba claro cuál era la situación de las naciones originarias en ese nuevo proceso constitucional de alguna manera nosotros y me incluyo ahí fuimos a votar en ese plebiscito de una nueva constitución sin saber cuál era nuestra situación como naciones originarias la población no indígena está teniendo una mayor colaboración o apoyo hacia las demandas de los pueblos originarios se debate sobre la plurinacionalidad y la autodeterminación eso no termina de convencer necesariamente a la población no indígena dentro del seno de las naciones originarias en Chile también hay una ruptura entre algunos que plantean que la plurinacionalidad viene a domesticar los derechos de autodeterminación o impedir el derecho a autodeterminación por lo tanto hoy día hay un interesante debate el proceso que se abre hoy día es también una creo que también va a poner una primera noción real de cuánto es el apoyo que tiene el movimiento indígena en Chile las ideas de autonomía y autodeterminación porque hoy día tal vez por primera vez en un análisis de sufragio vamos a ver cuánto es esa capacidad política que el movimiento mapuche y el movimiento indígena en su totalidad tiene para este proceso político y ahí creo y hago un llamado a los hermanos y hermanas que estén escuchando que ese día voten por escaños reservados y que voten por el candidato indígena que deseen el cual más le guste pero voten por escaños reservados voten porque necesitamos mostrar en este momento electoral que nuestra fuerza política no es sólo de un discurso sino también de una práctica concreta para poder de alguna manera correr el cerco del colonialismo del estado chileno Mayun muchas gracias las asambleas constituyentes normalmente aquí en Ecuador se han dado cuando ha habido momentos políticos álgidos en el Ecuador para que en el Ecuador se dé la asamblea constituyente dos mil mil novecientos noventa y siete y mil novecientos noventa y ocho cuando era el presidente de la república de la Bucaram eso se desencadena en base a una coyuntura de movilización fuerte que existió en el Ecuador y que lo marcamos el movimiento indígena en mil novecientos noventa y después seguido por la gran caminata de los pueblos amazónicos en mil novecientos noventa y dos en donde se titularizó los territorios colectivos entonces a raíz de esa gran coyuntura en la política ecuatoriana entonces se viene se desencadena una serie de otros otros momentos históricos en el país como es por ejemplo ya la emergencia del 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 movimiento político electoral pachacútico y luego la constituyente de mil novecientos noventa y siete mil novecientos noventa y ocho uno de los puntos que que se planteaba ahí justamente lo más central era el estado plurinacional e intercultural en donde en esa asamblea no se no se no se logró incluir sino más bien un tema ético veníamos de un proceso de neoliberalismo desgastado en donde que se votaba se votaba presidentes no se dejaba terminar a los gobiernos entonces eso desencadena justamente en dos en el dos mil seis cuando se abre un nuevo capítulo en la historia de la política del Ecuador en donde que ya el pueblo ecuatoriano estuvo cansado la partidocracia del neoliberalismo de las relaciones con Estados Unidos y producto de eso justamente hay una coyuntura en el dos mil siete dos mil ocho donde que se avanza hacia el cambio total de la carta magna en el Ecuador entonces en ese momento nos encontramos una tercera etapa en donde que estamos en condiciones de hacer serios cambios serias reformas en 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 el nivel constitucional entonces estamos justamente en esta coyuntura en este momento tenemos expresión de eso un alto respaldo popular en las elecciones con cerca del veinte por ciento en el tema en la parte presidencial y hemos metido veintisiete asambleístas en en al nivel del pachacuti entonces y con una movilización de octubre justamente eso es lo que te da la posibilidad de de emerger como sectores sociales y del movimiento indígena con fuerza en la política ecuatoriana podemos señalar que el proceso constituyente o preconstituyente en nuestro país tiene como fuente fundamental a un protagonista histórico que son justamente las naciones y pueblo indígena originario campesinos que se van vigorizando inmediatamente el proceso que en Bolivia denominamos la revolución del cincuenta y dos podemos también señalar que para el año dos mil dos mil cuatro Bolivia prácticamente entró o el sistema político boliviano había colapsado el gobierno nacional ya no podía seguir gobernando justamente por la crisis que se había generado en el marco de levantamientos sublevaciones movilizaciones populares que se habían dado en Bolivia el año dos mil dos perdón el año dos mil en la guerra del agua en el que en uno de nuestros departamentos del departamento de Cochabamba tanto la población rural como urbana se habían levantado en contra de unas políticas de privatización del agua el año dos mil tres de la misma forma en la región de La Paz en la ciudad del alto principalmente se da otro levantamiento social importante en rechazo a la venta no de del gas para unos con unos precios ofensivos para la economía boliviana entonces estos son elementos importantes para el derrumbe de un sistema político y una constitución política del estado ya muy observada por la población boliviana y entre los objetivos que vamos a ver de la asamblea constituyente perdón de estas movilizaciones previas de la población boliviana es justamente la nacionalización de los hidrocarburos que como decía cuyos beneficios no estaban adecuadamente distribuidos entre el conjunto de la población boliviana por una parte y por otra parte el mal negocio del gobierno de los gobiernos neoliberales porque ocurre que la renta petrolera acababa en manos de las empresas transnacionales que justamente extraían el recurso hidrocarburífero entonces podemos hablar de algunas implicaciones de la asamblea constituyente uno es que dejamos atrás 20 años de neoliberalismo que nos había dejado en una total crisis económica y social de los 255 miembros que conformaban la asamblea constituyente la mayoría justamente correspondía a la presencia de los pueblos indígenas que no sólo estaban efectivamente presentes en la asamblea constituyente sino fundamentalmente habían sido los autores principales de que este proceso pueda consolidarse justamente el aporte de sus luchas y la redacción de una nueva constitución política del estado que concluye en la propuesta de un modelo de estado plurinacional se expresa en los dos primeros artículos que dice que Bolivia es un estado unitario plurinacional comunitario intercultural y basado en la pluralidad y pluralismo político económico jurídico cultural y que además esto tiene una fuerte implicación no sólo con el reconocimiento de los pueblos indígenas como tales sino la garantía de su libre determinación que esté en el artículo 2 lo cual implica el derecho que tienen los pueblos indígenas a su autonomía al autogobierno a la cultura y a un conjunto de elementos que se van a ir traduciendo en políticas públicas que los pueblos indígenas la van a ir aplicando en la construcción de sus propias autonomías las dificultades que hemos tenido en el desarrollo de la asamblea constituyente entre ellos la posición que asumieron los partidos conservadores de una permanente oposición obstaculización boicot en todo momento para impedir el desarrollo y la consumación de la creación de una constitución política del estado y algo que debemos subrayar es que como metodología del debate en la asamblea constituyente se aprobó un reglamento que establecía que el debate las resoluciones y finalmente la constitución política del estado pueda ser aprobado por dos tercios de los miembros que lo componían no esto fue un error debería ser haber sido simple la mayoría absoluta porque el tercio de la asamblea constituyente que fue conformada justamente por los grupos conservadores a través de sus partidos tradicionales llegaron a controlar no la asamblea constituyente porque no podía avanzar no por el boicot permanente de esa minoría que al abrigo de esta decisión del corum mayoritario de los dos tercios impidieron que pueda fluir este escenario histórico importante de manera normal aquí se nos ha hablado de la historia del futuro del presente del discurso de la práctica de lo que han sido procesos de reivindicación obtención implementación denegación regresión de derechos indígenas en el continente y entonces es como muy complejo armar los hilos comunicantes de esto creo que lo más sencillo es pensar cuál es el sentido de esto para lo que nosotros nos situamos que es esta apertura del proceso constituyente en Chile o sea qué puede deparar este proceso constituyente en este país respecto a los pueblos originarios a partir de estas lecciones de estos aprendizajes y estas visiones que nos han aportado con mucha generosidad intelectuales y dirigentes indígenas del resto de la vía yala para así armarnos mejor para generarnos un panorama más amplio de historia larga de en qué estamos en qué momento estamos situados primero quería destacar lo que me parece como una lección muy clara es que estamos hablando de procesos de procesos que tienen una historia dilatada en las cuales se va construyendo defendiendo luchando y replanteando las demandas de los pueblos indígenas y traduciéndolas en formas jurídico-políticas con mayor o menor suerte como sujetos históricos los pueblos indígenas en Chile están mucho más desnudos en este sentido para decirlo digamos claramente no hay una organización ni una fortaleza organizativa sino más bien podemos decir que se trata de un sujeto dividido confundido y desorganizado y donde la verdad y aquí quiero dar una nota un poco distinta a la de Peña y Fernando en el sentido de que los debates la verdad son pocos son bastante pocos son algo más de lo que había hace un año atrás pero más bien hay muchos diálogos de sordos en el mismo mundo indígena y pocas señas de que haya una tolerancia interna a las distintas posiciones que el mundo indígena tiene entonces no es un sujeto que tiene las mismas fortalezas con que quizás este sujeto histórico enfrentara los procesos constituyentes en otras latitudes del continente cuando discutimos de la plurinacionalidad nuestra discusión está en bueno la plurinacionalidad la tomamos como el gran discurso unificador y hegemónico y por otra parte un cuestionamiento de que esto es una forma de domesticación pero ni una ni otra posiciones han explicado en concreto que se imaginan por plurinacionalidad y han sentido positivo o negativo para qué decir de la autonomía yo cuando escuché ahora a Juvenal busqué inmediato en internet me descargué ojé lo que él planteaba una tesis maravillosa y estaba viéndolo y ese grado de especificidad va a ser un planteamiento de avanzar de estas reivindicaciones simbólicas del territorio del concepto de autonomía a cómo opera esto cómo se puede cómo se puede construir concretamente una gobernanza incluyendo estos aspectos de fiscalidad cómo en el cotidiano le damos vida a esto esto tampoco lo estamos discutiendo no hay proyectos reales y donde la discusión está bueno si el control territorial tiene que ser de facto fuera del estado con una ruptura o bien esperando algún tipo de pacto con el estado pero no avanzamos en delimitar un imaginario más concreto en cuanto a la alianza yo creo que sí hemos avanzado pero tampoco hemos avanzado al nivel que del pacto unidad o otros pactos la confluencia con el resto de los movimientos sociales existe en este país del pueblo indígena pero es demasiado reciente y todavía es poco profunda y en este sentido la visión de interculturalidad es decir que le ofrecen los pueblos indígenas al resto del país a los sectores no indígenas tampoco es muy claro tampoco está muy delineado es decir tiene algunos pilares que son simbólicos y que tienen mucha fuerza cada vez más se escucha hablar de buen vivir el cummoñén podríamos decir desde la perspectiva mapuche o la pertenencia copertenencia a la naturaleza el litrofil moñén esto es algo que se está recuperando por los sectores no indígenas cada vez más mucho más rápido y amplio pero a la hora de bajarlo en un proyecto común con otras fuerzas todavía le falta concreción todavía es demasiado teórico en cuanto a la intelectualidad indígena que hay intelectualidad indígena existe y se ha desarrollado y muestra una capacidad de articulación sin embargo también es evidente que falta por recorrer en esto la intelectualidad indígena y aquí también puede ser polémico lo digo es muy vulnerable en Chile todavía la academia por ejemplo los lugares de pensamiento más que apoyar a la intelectualidad indígena suele entrar en políticas de vitriloquismo o subrogaciones es decir tratar de hablar por los indígenas más que apoyar a las mismas voces o pensamientos indígenas y seguimos teniendo adversarios los pueblos indígenas muy poderosos en este país hay muchas maneras en que los sectores estos enemigos tan formidables que tenemos encuentran digamos formas más o menos visibles de borrar con el codo lo que se escribe con la mano y eso es algo más o menos previsible pero no nos estamos preparando para eso tampoco sin duda el movimiento indígena es el que tiene con la sola salvedad que lo supera el movimiento feminista es el movimiento transformador que tiene mejores perspectivas de cambio frente al proceso constituyente chileno y con esto quizás se podrán hacer una realidad de lo que pasa y con el resto pero tenemos muchas dificultades pero aún así existen muchas perspectivas que pueden favorecer esto de capacidad de construir una unidad capaz de generar este debate que dice Fernando que existe yo creo que todavía está por existir todavía falta que exista y por lo tanto generar proyectos comunes y generar imaginarios políticos que no solo sean simbólicos sino que tengan esta concreción que requiere el arte de la política para poder operar yo creo que sí es una muy buena oportunidad y que todos estos seminarios yo quiero agradecer precisamente nos da luces a ver si los pueblos indígenas las naciones indígenas se construyen o se profundizan su construcción política como nación y encuentran así su gato perdido de la autodeterminación muchas gracias las notificaciones las notificaciones de la autodeterminación las notificaciones de la autodeterminación que se convirtió